Creo en tu amor, por mi, solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tu te ves Yo nunca pensé que fueras tú, lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia, hey, yeah Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona, más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también Encontré el amor, no solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Tan jóvenes, pero en eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé, lo sé Lo sé, tu mano pediré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Core, core, core 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 guitar solo guitar solo